No me hagas mostrar, no me hagas mostrar, a la buena el mejor, a la mala normal, yo no sé derrapear, capipón en la pista y yo quiso a tirar, yo no vi ni inventar, pegado en la UCI pegado en la tan, mala mía, man, y tú es que como yo no hay otro igual, ¿qué tal? Las pulsas da mí a solestar, voy a llevarle, eso te va a dedicar, las bichas son bichas nunca, se llama Nicole la que te va a setear y entregar, del oso te lo voy a apuchar, pa' cuando rescate sepa quién me entrar, la renta la paga, si no, no vendrá, donde yo me pare, tú no puedes estar, ¿qué tal? El tiempo te lo estoy cambiando, 50 formas de seguir facturando, el género cambia, balado y lo parto, tranquilo que este flow yo te lo resparto, que tú estás muy bajo, es que yo estoy muy alto, me busco todo, que es eso, yo no comparto, deja de estar sumando todo lo que yo gasto, si ves la cuenta, te va a dar un infarto, alto, tranquilo que de pronto estoy abasto, prendo un habano celebrando que estamos ganando, la vida es una viejo como que se está acabando, todo lo que hago lo hace porque lo estoy mamando, ¿pa' cuándo? Vente privado, martín, teletransportando, habla conté en la compra, casi en Marta y un Orlando, si no me entiendes, googlea lo que estoy tirando, voy a parar pa' que tú no me sigas envidiando, alto. Yeah, yeah. No me hagan mostrar, no me hagan mostrar, yeah, yeah, lo me hagan mostrar.